Hola, ¿qué tal chicos? Buen día a todos. Comenzamos con nuestra clase de matemáticas. El día de hoy vamos a practicar sumas y restas utilizando lo que son las fracciones equivalentes, que es lo que hemos estado trabajando en esta semana. Para ello te invito a que tomes tu libro y lo abras en la página 122, que es donde vamos a estar trabajando. Te ayudo con una parte y lo que resta tú lo harás solo. ¿De acuerdo? Checamos. ¿Sí? Práctica guiada, dice ahí. ¿Lo entiendes? Representa con modelos clásicos. Dice, usa modelos de área para justificar que un medio y un tercio pueden escribirse con fracciones con C en el denominador. ¿Qué quiere decir? Que para que yo pueda representar mi gráfico, primeramente tengo que buscar la fracción equivalente de ambas fracciones. Es decir, aquí le vamos a agregar un medio y acá un tercio. ¿Cuál es el denominador que debe de ser? Seis. Ha gustado. Tiene que ser seis. ¿Cómo podemos nosotros encontrar fracciones equivalentes? Ahorita en este momento estamos multiplicando. Pero acuérdense que también habrá ocasiones en que tengan que dividir. ¿De acuerdo? Ok. Chegamos aquí. Ojo. Un medio. ¿Sí? Multiplico por dos. Uno por dos me da dos. Dos por dos me da cuatro. Esto es numerador y denominador por el mismo número. Vamos ahora con tabla de tres. Uno por tres me da tres. Tres por dos son seis. Aquí tenemos el primer denominador que nos dice la indicación. Nos dice que con denominador seis. ¿Sí? Pero ahora vamos a buscar un tercio. ¿Sí? Empezamos. Uno por dos me va a dar dos. Y tres por dos me va a dar seis. Este está bien cortito, chicos. Bien, bien cortito. Aquí tenemos ya representadas las fracciones. Pero ¿qué nos hace falta? Nos está diciendo el ejercicio que usamos un modelo. ¿Sí? Es decir, que representemos en forma de un gráfico. Podemos nosotros utilizar ya sea un rectángulo, ¿verdad? Un cuadrado para hacer la representación. Y aquí me está diciendo que voy a dividir en cuántas partes. Me está diciendo que voy a dividir en seis. Lo hacemos, chicos. tres, cuatro, cinco, seis. Este pedacito lo voy a borrar porque salió muy grande el último pedazo. Y ahí está. ¿Cuántos voy a colorear? Voy a colorear tres porque me está diciendo el numerador que son tres. Hago la representación y ahí está. ¿Sí? Ahora bien, vamos con el siguiente. ¿En cuántas partes tengo que dividir en cero? En seis, porque me está diciendo que es seis. ¿Lo hacemos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. El último pedazo también me salió grande. Pero ustedes usarán su regla para que se les haga más fácil. ¿Cuántos voy a colorear? Voy a colorear dos. Ya tengo mi representación. Es lo único que vamos a representar ahí. ¿Sí? Ahí no vamos a sumar, no vamos a hacer nada porque nada más nos pide representar con el modelo gráfico. Vamos ahora al ejercicio número dos. Este fue el ejercicio uno. Vamos con el ejercicio dos. Dice ahí, resuelve la resta. Ahora sí, resuelve la resta de un medio menos un tercio. Y explica cómo lo haces. Bueno, como ya tenemos las representaciones, ¿sí? Nos está diciendo que resemos un medio menos un tercio. A simple vista tú no puedes restar porque son diferentes denominadores, pero como ya hiciste el ejercicio uno, tú ya sabes que un medio se representa como tres sextos menos, ahora vamos con el signo de menos, menos dos sextos. ¿Sí? Y ahora sí haces tu resta y pones ahí tu resultado y explica el ejercicio número dos. ¿Vamos bien? Ejercicio número tres. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué debes hacer primero para resolver la operación? De un séptimo más dos cuartos. Bueno, ahí nos está preguntando nada más. No nos está pidiendo que nosotros realicemos, ¿verdad? Todos los procedimientos. Nos dice, ¿cómo le vamos a hacer en el ejercicio tres? ¿Cómo voy a sumar yo un tercio más dos cuartos? ¿Cómo? Tú ya sabes que como son diferentes denominadores, tú no puedes sumar. ¿Qué tienes que hacer? Que de ambas fracciones tienes que buscar una fracción equivalente, ¿verdad? Dos fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador. Es decir, vas a sacar fracciones equivalentes de un séptimo de dos cuartos y cuando ya coincidan los mismos denominadores, tú ya vas a poder hacer su procedimiento. ¿De acuerdo? Trata de explicar entonces el ejercicio número tres. Recuerda encontrar dos fracciones equivalentes de ambas fracciones, ¿sí? Que tengan el mismo denominador, ¿sí? Ok. ¿Vamos bien? Pasamos al ejercicio número cuatro. ¿Cuál es el denominador común que te conviene utilizar? De esto. Para ello, tú tienes que checar todo lo que es el procedimiento de buscar una fracción equivalente y en base a ello, vamos nosotros a responder el ejercicio número cuatro. ¿Cómo le podemos hacer ahí? Bueno, en el cuatro, pues tendrías tú que calcular la fracción equivalente de un séptimo y de dos cuartos. Lo podemos hacer, ¿sí? Para que tú sepas cuál es el denominador que te conviene utilizar. Empezamos uno por dos, me da dos. Dos por dos, dos por siete, me va a dar catorce. Y sigue. Por tres, uno por tres, me da tres. Tres por siete, veintiuno. Ahora, tabla del cuatro. Cuatro por una, cuatro. Cuatro por siete, son veintiocho. Y puede seguirle ahí. Vamos ahora. Tabla del dos, aquí. Dos por dos, son cuatro. Cuatro por dos, son ocho. ¿Sí? Estamos multiplicando aquí por tabla del dos, tanto el numerador como el denominador. Vamos a un tabla del tres. Tres por dos, son seis. Cuatro por tres, doce. Hasta aquí no hemos encontrado que coincidan los denominadores. Todavía no. Hay que seguirle hasta encontrar uno de estos. ¿Sí? Ahora, dos. ¿Por cuánto vamos a multiplicar ahora? Por cuatro. Dos por cuatro, me da ocho. Y cuatro por dos, me da ocho. Ay, perdón. Ya lo hicimos con dos. A ver aquí. Vamos por cuatro. Dos por cuatro, son ocho. Cuatro por cuatro, son dieciséis. Todavía no encontramos, checamos, ninguno coincide. Tenemos que seguirle hasta encontrar un número que sea igual al denominador. Vamos a contarla de cinco. Cinco por dos, son diez. Cinco por cuatro, son veinte. Checamos los números, ninguno coincide todavía. Seguimos multiplicando. Vamos ahora con tabla del seis. Seis por dos, me da doce. Y seis por cuatro, me da veinticuatro. Todavía no, no coincide. Seguimos multiplicando. Ahora con tabla de qué? Siete. Siete por dos, me da catorce. Y siete por cuatro, me da veintiocho. Ya encontramos ahorita un número que se repite. En el denominador, ¿cuál denominador es? Aquí está el resultado. Veintiocho, ¿verdad? Lo anotamos, por favor. Ejercicio número cinco. Si vas entendiendo lo que vamos haciendo, ¿verdad? Bueno, en el cinco, chicos, tienes que realizar la operación de un séptimo más dos cuartos. Es lo mismo del anterior. Haz tu operación. Si te das cuenta, ahí él te está dando las pistas, te está dando los resultados. Estos mismos datos son los que vas a acomodar ahí en el ejercicio faltante. ¿De acuerdo? Hazlo, por favor. Y en el ejercicio seis, te está pidiendo que realices una resta. Un tercio menos un quinto, ¿sí? No podemos nosotros restar, ¿por qué? Porque son diferentes denominadores, pero ahí ya te están dando la pista. Tú tienes que multiplicar, tienes que buscar el número que como denominador te dé quince. ¿Sí? Quince. El tres, ¿por cuánto lo vas a multiplicar? Un tercio, para que te dé quince. Tecamos aquí, podemos ir buscando. Uno por dos, me da dos. O simplemente, vete a lo que es el denominador. Un número que multiplicado por tres te dé quince, tres por cinco, ¿verdad? Entonces vas a multiplicar por cinco. Uno por cinco, me da cinco. Y tres por cinco, me da quince. ¿Sí? Quiere decir que en la primera voy a representar cinco quinceados. Menos, ahora un quinto. Pero que me dé como denominador quince. ¿Se habla del cinco que me dé quince? Por tres, ¿verdad? Y decimos uno por tres, me da tres. Cinco por tres son quince. Menos tres quinceados. ¿Cuánto me da? Dos quinceados. ¿Sí? Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tú en cajita vas a concluir tu práctica independiente. Tú tienes que buscar precisamente fracciones equivalentes con el mismo denominador. Del ejercicio siete y nueve vas a sumar. Y del ejercicio diez al doce vas a restar. Ojo con los signos. Los tres primeros ejercicios son suma. Los tres últimos son resta. ¿Cómo le vas a hacer? Ve buscando las fracciones equivalentes así. Si lo puedes hacer mentalmente, te vas directamente al procedimiento que es este. A este. ¿Sí? Si gustas te explico el primero para que sepas cómo le vas a hacer. ¿De acuerdo? Parecido a este. Te explico nada más el primero que es el número siete. Cómo le vas a hacer en la rayita. Le estoy diciendo el ejercicio siete. Un tercio más un cuarto. Es igual y te pones la rayita. Y ya de ahí tú vas a poner todos los resultados. ¿Cómo le vas a hacer? Busca un número que multiplicado por tres te dé doce. Y aquí también que te dé doce. Tú puedes ir calculando mentalmente o vas haciendo el procedimiento largo. Un tercio y un cuarto. Empezamos desde el chiquito. Uno por dos son dos. Dos por tres son seis. Tarda del tres. Uno por tres son tres. Tres por tres son nueve. Del cuatro. Tarda del cuatro. Uno por cuatro me da cuatro. Y tres por cuatro me da dos. Hasta aquí le voy a dejar para ver si encontramos uno acá. Y digo así. Uno por dos me va a dar dos. Cuatro por dos me va a dar ocho. Ojo aquí. Te vuelvo a rodear el primer número. Si estás buscando fracción equivalente del número que te estoy proporcionando aquí. Que son estos. ¿Sí? Ahora vuelvo a empezar. La de un cuarto. Habla del tres. Tres por una. Tres. Y tres por cuatro me da doce. Hasta aquí. Si tú eres observador. Ya llegamos. ¿Verdad? Encontramos una fracción equivalente que como denominador coincidan las dos fracciones. En este caso. Este cuatro doceavos lo pongo aquí. Cuatro doceavos más tres doceavos. Es lo único que tienes que poner en la rayita. Todo este procedimiento lo tienes que hacer en una libreta. O bien a un costado de tu libro puedes hacer el ejercicio. ¿De acuerdo? Y haces el procedimiento. Cuatro más tres son siete. Y dos. ¿De acuerdo? De esta forma vas a trabajar. Con los ejercicios que faltan. ¿Sí? Si tienes dudas. Por favor pregúntame. ¿Sí? Eso sería todo chicos. Y nos vemos en nuestra siguiente clase. Cuídate mucho.